Yo soy ingeniero civil, terminé la carrera en junio del 2014. Me titulé con una tesis sobre el estudio sobre el cemento blanco con propiedades autoolimpiantes. Ese tema como que me dio la mayor parte del conocimiento para poder generar el producto que actualmente gané. El primero se llama Owens Corning y este certamen tiene el objetivo de premiar en dos categorías. Uno se llama Living Innovations y la otra es Producto Rosa, que fue la categoría que yo gané. El objetivo de esta categoría es premiar a los mejores productos innovadores, teniendo como base algún producto que se encuentra en el mercado de la empresa Owens. Yo escogí hacer el mejoramiento de un producto que se llama Pink Roof, que es un sistema modular en forma rectangular que se coloca en las azoteas de las casas a habitación. Es un producto más que todo térmico. Mi propuesta yo lo llamé Cool Roof. Cool Roof se puede decir que en español tiene una traducción como decir superficie helada. ¿Por qué superficie helada? Porque tengo una superficie de color blanca en forma permanente, ya que tiene adhesiones de dióxido de titanio, que le da la propiedad de autolimpieza. Teniendo una superficie blanca, según los antecedentes científicos, el 80% de los rayos solares que le llegan son reflectados y solamente el 1.5% se convierte en calor. Caso contrario, si tú tienes una superficie gris o oscura, a solamente el 5% de esos rayos solares se reflejan y un 50% se convierte en calor. Yo los invito a estar constantemente participando en cualquier convocatoria que vean, ya sea estatal o nacional, sin importar ya que ganen o pierdan, ya que lo importante no es ganar un premio, sino lo importante es el conocimiento que se te queda. Por eso invito a los estudiantes, ya sea de Ingeniería Civil, de FIME o de cualquier otra facultad, en estar en una constante motivación, en estar generando conocimiento nuevo. ¡Gracias!